Oh si, Blastom está en abismo nena Mi hermano Karma con Neud detrás del cristal Controlando esta mierda De nuevo en el juego me siento y observo El labio me muerto, los miro y enfermo Pregunto al cuaderno cuándo fue que estos Creyeron que tenían talento para esto Pues para crear textos se necesita más Que vaciar mentes vacías y crear líneas de fan MCs de fan, duendes de fantasía Lo hacen solo por dinero y se olvidan de ser real Pían, pían, gallinas y arpías Se creen el mesías del hip hop, la guía Su filosofía es la hipocresía Pues claro, si valiera algo su alma también venderían Hey, hoy día rappers negocian con discografías Y su ambrosia no tienen idea de electric melodía Y venden al artista como sucia mercancía Es día de juego y sin previo entreno No durarás ni un inning, sobreviven los más buenos Y no tienes feeling y dominio del mic al jugar Te paso cuando entro al campo gritan Oh My God 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 Yo soy mi propia gang Papashuk Son deliberate Me robo primera base, entonces no te gusta a ti Incluso ponme al bate, bro, la saco del jardín ¡Uh! ¡Qué buenos swings! Es MC, sepa, sepa, porque hoy se escribió su pin En fin, al fin, este rey te comerá crudo Quieres mi marfil, pero así nunca nadie pudo Y menos sextas testarudos Aferrándose al futuro de MC sin seguros Seguro por eso dicen ser muy rudos Primero denle de comer a sus versos puesudos O se romperán, sentirán la cólera de mi hoguera Les tolerará como si su madre muriera Se te cierra la garganta, se te quita lo fiera Al verá, Blaise Domínguez se verá De la gloria certera, así que alista tu mente para una derrota severa Es día de juego y sin previo entreno No durarás ni un inning, sobreviven los más buenos Si no tienes feeling y dominio del mic al jugar te paso Cuando entro al campo gritan ¡Oh my gosh! Mis hermanos de abismo gritan ¡Cataquismo grita! ¿Y mi hermano en net? ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Ah! ¡Ah! Dime cuántos seguidores tienes y te digo cuánto pales Y al flow no se presume en letras sino en redes sociales Y yo que soy tan insociable Cuando rimo el estilazo aunque no quiera Solo me sale checa Microphone checa Blaze don't checka Rimando la mierda que te deja la boca chueca Soy la pesadilla recurrente de tu clica Me ven y se pican Cric critican Mientras ciclotimia solo hits fabrica Come on, witte, come on, get down, witte, get down Afina y entrena tu mente antes de que compita Yo como dos en mi trono sin copiar receta Respeta esta cocina o aniquila tu libreta Hablan de parras pero no aguantan ni una Su cuerpo no soporta el peso de mi pluma Y yo solo los miro en mi VIP de la tribuna Es día de juego y sin previo entreno No durarás ni un inning, sobreviven los más buenos Si no tienes feeling y dominio del mic al jugar te paso Cuando entro al campo gritan Oh my gosh Oh my gosh Mi familia grita Oh my gosh Mi morena grita Oh my gosh Ves que yo malik Oh my gosh Venga Ah, ah